La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, lograron la detención de cinco sujetos, así como el decomiso de drogas, armas y vehículos, como parte de operativos de seguridad en la entidad. En el primer momento, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aprendieron en la ranchería Saloya, segunda sección de Nacajuca, a cuatro sujetos. Asimismo, aseguraron dos unidades de taxi, cuatro armas largas, una R-15 y tres escopetas, un arma corta Smith & Winson, dos armas cortas, réplica de tipo escuadra, dos cargadores y diez cartuchos útiles. En otro hecho ocurrido el 9 de mayo, cuando un elemento de la Policía Estatal fue agredido con arma de fuego en la ranchería Tierra Amarilla, tercera sección del municipio de Centro, repeliéndose el ataque y logrando la detención de un sujeto y el aseguramiento de un arma corta, un cargador, 91 cartuchos útiles, así como un vehículo marca Chevrolet Cruze, 30 dosis de marihuana, 31 dosis de cocaína en polvo, 129 dosis de cocaína en piedra y 126 dosis de cristal. Los detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Noticias TVT.